Notivision en todo el país, en esta oportunidad nos hemos trasladado al municipio de Reyes en el departamento del Beni para conocer sus tradiciones, para deleitarnos de su comida, desde un masaco hasta un payuge. Nos acompaña en este hermoso recorrido al ritmo de los macheteros. El municipio de Reyes se encuentra en la provincia de José Valivian en el departamento del Beni, cuenta con aproximadamente 14 mil habitantes, cada uno de ellos se declara amante de su tierra. Acá, señor Pituca, había un muri bien sonado, ahí estaba el camba Inocencio bailando bien a Pechugaú. Inocencio galanteaba a un acunumi color sucha, y esta Pechugaú con otro, más pícara que un coche calucha. El 15 de agosto se celebra el Día de la Tradición Reyesana. Nosotros lo que queremos es entregarles a los hijos de nosotros, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, lo mismo que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y para comenzar el pestejo se necesita un buen desayuno. Tenemos empanada de arroz, tenemos rosca de arroz, empanada de cuñapé, tenemos la patasca, tenemos lo que viene a ser el payuge, el tujuré, el somó, acá miren los tamales. El objetivo es rescatar y revalorizar las actividades que se realizaban hace años, como la ordeña. La gente está acostumbrada a comprar una vez al día y es por la mañana, entonces nosotros acostumbramos a ordeñar en la mañana para hacer la venta en la mañana. Reyes es un municipio principalmente ganadero, aunque también produce algunos alimentos. Las abuelas se dedicaban al pelado del arroz. ¿Un intento? ¿Dos intentos? Bueno, mejor dejemos a las expertas este proceso. Vamos mejor a los juegos de antaño. Estos pequeños aprendieron esta habilidad gracias a sus padres. A ver, ¿qué tienes que hacer con el guardia? Ligar el trompo, apuntar al trompo que está abajo y darle nada más. Como municipio rescataron varias danzas, entre ellas el baile del ciervo y los bárbaros. Las mismas rinden homenaje a la cacería. La danza del calaguaya representa la molieta. Reyes todavía mantiene intactas sus tradiciones, sus costumbres. Usted lo ha visto con la ordeña que Sadao, lo ha visto con el molido de arroz, con la presentación de muchos juegos típicos como es el trompo, como es el volantín. Por sus costumbres, ritos y valores, el municipio de Reyes es un hermoso destino turístico que busca preservar por siempre su identidad.